A un punto de ver el tren parque Y tu triste mirada Ella esconde aquellas regras Volveré No es posible Vivir sin tu amor La carta dice espérame Que el tiempo pasará Que un año no es un siglo y yo Volveré Y que difícil es Vivir sin tu amor Volveré Volver miedo a mí Volveré a mi tío Con tu amor Volverá Volverá Viva tipo Viva 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta el mismo ritmo! ¡Con el buen pato! Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor La carta dice espérame Que yo volveré Y piensa en mi siempre así Que el viento pasará ¡Volver! ¡Volver vida mía! ¡Amor! ¡Amor! ¡Emperso a mi tira Que ahora nos vuelve ¡Con tu amor! ¡Volveré! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta misma música! ¡Con el profesor! ¡Ozada! ¡Hey, Chido! ¡Emposito! ¡Emposito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Vamos! 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 ¡Acaba! ¡Uh! 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 ¡Emposito! 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 Si yo sé que es a mí, no podrás ser feliz con ninguno otro Pues conmigo, conociste el amor Maldita, maldita sea, por siempre a decirle tu amor Deseo no que te mueras, deseo con gran pasión Que te engañen de repente, que te llene el corazón Y el palo es calentamente, poco a poco porque yo Iba por los pies al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro dio vuelta hacia el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué ese enorme lácteo? Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi bendito amor Yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Y otra vez Yo sin ti, la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Ay, 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 ¿por qué me hiciste eso? Uy, 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 Tiqui porakó, tiqui porakó, tiqui porakó Vamos a hacer los regalos, vamos a hacer los regalos en el piano José Guillermo Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso Te dicen el flow Tócalo el piadito, clipis, tócalo el piadito Tócalo el piadito, clipis, tócalo el piadito ¡Sí! ¡Se me cambió! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!